La participación en la que nos encontramos hoy día en el encuentro de sustentabilidad es muy significativa en términos de que los profesores que se forman en coprogramas de desarrollo profesional que ofrece la Universidad de Chile, junto con el Ministerio de Educación, se traduce después en transferencias concretas de metodologías activas que hacen que los estudiantes sean los protagonistas de sus propios proyectos. Y hoy día es esa oportunidad en la que nos encontramos donde ellos explican sus aprendizajes, muestran su entusiasmo, su interés, por lo tanto, y son muy ganados los intereses y motivaciones que ellos tienen, por lo tanto nos da una tremenda esperanza de que niñas, niños y jóvenes, desde kinder hasta cuarto medio, sí son un aporte y van a ser un aporte a la comunidad y a la sociedad. Y se están formando como ciudadanos altamente informados, con capacidades críticas, responsables del cuidado y protección de su entorno y de sus padres también y de sus compañeros.